Nosotros, aunque nosotros por aquí les escuchamos la producción que ellos sacaron, los cardenales, los unidos con bandas, y por aquí vamos a tener un buen abrazo porque vamos a tener un vallar aquí mejor, sin denotes, ¡a lo contrario! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Ya estamos aquí. Algo más es culparlos, el hermano que me ha dado, pero nosotros estamos preparados para esto, pero la verdad, como una persona así, se contiene el nuevo gobierno de trabajar y no hay que hacer el papado. Ahora, introduzcan por ahí otro semilla con todo gusto. Ahora, hazle su parte que le sale. Lo bueno y quiero de esta vez, de mi madre, pa' olvidarOG de amor. No colossus, ma, atelyo, lo aay y el hubiéramos en mi casa, en mi casa, en una pastillana, si llevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!